¡No ni idea! Tú eres más que algo más, mucho más que una simple canción Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Esto me quita la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tus labios Amor lo mío es amor Sereno, callado, disquendo a la antigua pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor lo mío es amor Sin trucos ni pero lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor lo mío es amor Más amor Es que no callado a la antigua lo mío es tu vida Mi vida es tarde, todo mi amor Amor lo mío es amor Más amor Tú llegas y alejas mis dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Amor lo mío es amor Más amor Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tu corazón Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en cama que de pronto se arrasa con mi timidez Cuando la encontraré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cuente la paz Aunque arriesgue todo en casa Ella es Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso Este amor que no se tiene cerca de la piel Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego todo lo que tengo Contigo me encontraré Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas de pararte? ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás para entregarte? Yo me quedo con todas esas cosas, pequeña silenciosa Con esa yo me quedo, ya no quiero hablarte de otras cosas Más lindas, más hermosas, con esa yo me quedo ¿Qué verde ha de comprarte? ¿Qué tierra con su humedad? Sus olores, su humildad, va a faltarte ¿Qué mares te bañarán? ¿Qué sol te abrazará? ¿Qué clase de libertad va a ganarte? Yo me quedo con todas esas cosas, pequeña silenciosa Con esa yo me quedo, ya no quiero hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas, con esa yo me quedo Yo me quedo con todas esas cosas Sí Yo me quedo con todas esas cosas Quiero que sepan que yo me quedo con todas esas cosas Tan lindas y preciosas Yo me quedo con todas esas cosas Me traerán, me faltarán, las cosas tan sencillas Que yo sé supe dar Yo me quedo con todas esas cosas Si por alguna razón te arrepintieras Búscame, que aquí me encontrarás Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensar en ti Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se que mentira le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te habla el corazón Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablará Me diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentir el norte En la espalda Fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Por los años Evidentemente Te sentía feliz Aparentemente No se que mentira le dar No se que mentira le dar Te sentía feliz Se contenta No se que mentira le dar No se que mentira le dar No se que mentira le dar Es decir